Hola, bienvenidos nuevamente. Estoy aquí en Perfumes, Fragancias y una pizca de Femme. Llamo Adriana y hoy estoy aquí con unos perfumitos. Son aguas de tocador que tengo ya hace bastante tiempo y las adquirí cuando las adquirí por el paquete, por el empaque, por la botella. Se me hicieron fragancias muy lindas como para poner, pues para que se vieran en el tocador, en la mesa de noche, con un tema muy de otoño. Sobre todo aquí en Estados Unidos, yo sé que en otras partes del mundo, yo crecí en México y sé que ahí, por lo menos en la parte donde yo crecí, no se daba así. Aquí en Estados Unidos, en muchas partes de Estados Unidos, los árboles, cuando con la llegada del otoño, con la llegada del frío, cambian de color, se ponen de unos colores rojos, anaranjados, amarillos, hermosísimos, y luego pierden sus hojas para que se vean esas calles cubiertas de hojas secas donde uno camina y, bueno, el sonido de pisar. Esa cantidad impresionante de hojas secas es algo hermosísimo que yo, la verdad, nunca había experimentado en mi México, querido, y esa fue una experiencia inolvidable que cada vez que llega el otoño es algo que espero ver, es algo que me gusta. Y, pues, esos colores amarillos, naranjas, rojos, son colores muy significativos aquí del otoño. Y encontré estas tres fragancias. Esta es una compañía, una casa que se llama Big Man, 1802, 1802, Big Man. Y esta es una fragancia, una fragancia, perdón, una compañía que hace productos de belleza, muchos tipos de productos, sobre todo hace jabones, hace cremas para las manos, cremas para el cuerpo. Pero lo que ellos, vaya, su principal producto son estos productos que contienen leche de cabra. Eso es lo que es lo principal. De hecho, algunos de sus productos, Oprah, los ha mencionado en su lista de sus cosas favoritas. Ya ven que hace cada final de año, es una tradición. Entonces, hablan de estos productos. Sin embargo, yo no sabía que ellos tienen fragancias. Entonces, me encontré estas fragancias. Les digo, ya hace tiempo, se me hicieron muy bonitas, el empaque muy bonito. Entonces, les traigo tres y les traigo mi muy sincera opinión. Yo he probado los jabones de Big Man. Son deliciosos, son muy lindos, dejan la piel hermosísima, huelen muy bonito. Pero estos son las fragancias. Les traigo tres y yo creo que se las voy a presentar de mi menos favorita a mi favorita. La primera que les traigo por aquí se llama Hair Loom Apple. Esta es la que tengo por aquí. Como ven, miren el empaque. ¿A poco no está lindo? Es un empaque muy lindo. Tiene 100 mililitros. Viene con su moñito aquí de tela de listón. Es un empaque de vidrio que trae su etiqueta. Este, por supuesto, tiene las manzanitas. Abajito aquí dice Big Man, 1802. Y esta es una fragancia de manzana. Esta es la única fragancia que está en el sitio de internet de Big Man. Las de otras dos no están ya. Me imagino que están descontinuadas. Esta sigue ahí. Sin embargo, incluso si ven en el sitio de Big Man, no tiene muy buenas, muy buena calificación. De cinco estrellas tiene dos en el sitio de ellos. Y les voy a decir por qué. Me la acabo de poner hace un ratito. Esta fragancia me huele como a manzana, pero a una manzana ácida. A una manzana agria. Más que estas manzanitas rojas, se me hace más como esas manzanas verdes que aquí en Estados Unidos se llama Granny Smith. En otros lugares del mundo se llamarán diferente. Pero son esas verdes que son más chiquitas y son como muy, muy ácidas y muy agrias. Si acaso se usan, por ejemplo, para pastelería, para hacer pies, por ejemplo. Aquí a veces las usan para hacer una ensalada de pollo que se hace muy, que es muy tradicional aquí en Estados Unidos. Y le ponen algunos pedacitos para darle esa acidez a la ensalada. Entonces, así es como me huele. Entonces, para mí, ese olor, digamos, no es un olor que particularmente yo quiero traer en piel. Entonces, no es mi favorita. Quizá, quizá yo usaría esta fragancia a lo mejor como para, ya saben, como para spray en un cuarto, por ejemplo, para que huela bonita una habitación. Quizá sí, sí. Tanto así como perfume, como agua de tocador, la verdad no. Esta las encontré muy, 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 muy económicas nuevamente en una tienda aquí de descuento. Las encontré en Burlington a un precio mínimo, mínimo, mínimo. Si la buscan esta en el sitio de internet de ellos, está en 40 dólares. ¿Pagaría yo 40 dólares por esta fragancia? Definitivamente no. Entonces, pero si es algo menos, si les gusta ese olor de la manzanita, muy ácida, muy agria, probablemente este sería un buen olor. Pero como les digo, a lo mejor para ese desodorante de cuartos, de habitaciones, a lo mejor hasta ponerla muy coqueta en el baño, en el tocador de su baño, donde esta se pueda usar para aromatizar el baño, no tanto ustedes. Entonces, mi muy sincera, muy humilde opinión. Ahora, la otra que traigo por aquí, que esta me gustó más. Esta se llama Honey and Orange Blossom. Entonces, es la flor de naranjo y miel. Entonces, miren, esta es otra de las botellitas, también muy bonita. El atomizador está muy bonito, la verdad. Lo único complicado es que cuando le quitan la tapita, se cae el listoncito. Entonces, hay que volverlo a acomodar para que se vea bonito. Pero, bueno, miren, las flores tan bonitas de lo que es, me imagino, la flor del naranjo, aunque esas son blancas. Entonces, estas son anaranjadas. Les digo, el tema así como de otoño, se me hizo, la verdad, muy bonito. Y esta no niega que es de naranja. Más que la flor del naranjo, lo que yo huelo es naranja. Inmediatamente, a la hora que sale del frasquito, es, hagan de cuenta, una naranja jugosa, pero no una naranja a lo mejor verde, como fue en el caso de la manzanita. Este es más bien una naranja como que ya se está pasando. Ya saben cuándo las naranjas las tienen, por a lo mejor por mucho, muchos días después de que las compraron. Y cuando las abren, ay, no le puedo poner esto. Cuando las abren, este, ya no tienen ese olor de naranja fresca, sino ya es una naranja como que se está pasando un poquito, como que está demasiado madura. Así me huele esta mezclada con miel. Entonces, es dulce, pero la naranja como que es una naranja como que se está pasando o una naranja que me huele como muy artificial. Ahora, yo no conozco el jabón, ¿eh? De estas tres, de estos tres aromas. Entonces, no sé si los jabones huelan igual, si la crema para las manos o el cuerpo huele igual, no lo sé. Les digo, esta no está en el sitio de internet. Yo encontré algunas de Big Man 1802 en el internet, que las está vendiendo a algunas personas. Me parece que fue eBay y Mercari, pero el empaque era diferente. Entonces, no les sé decir si sean las mismas fragancias o no. La otra cosa también es que no encontré las notas por ningún lado. Me imagino, por lo que ya probé, que son fragancias totalmente lineales. Es decir, que tienen nada más miel, naranja, flor de naranjo y punto. Y no cambia durante el tiempo que la tienen puesta. Ahora, es un agua de tocador. Tengan eso en cuenta. No dura mucho. Realmente, yo creo que esta, para percibirla bien, si cuando mucho me duró, a lo mejor una hora en piel, entonces nuevamente, a lo mejor gastar tanto por esta fragancia. No lo haría otra fragancia que a lo mejor ponérsela para después del baño. Si pudiera ponérmela en mí, también la recomiendo a lo mejor para aromatizar un cuarto. A lo mejor esta es un poquito mucho más cítrica. Entonces, a lo mejor para aromatizar la cocina, quizá, quizá no tanto una recámara, como les el caso de la manzanita, que es más suave. Esta sí es como más potente. Entonces, pero desaparece rápido. Entonces, esto es lo que es, perdón, Honey and Orange Blossom. Y también de Big Man, 1802. Ahora, mi favorita, y esta realmente es, si les encanta el olor de la lavanda, de la flor de lavanda, y solamente quieren lavanda. No lo quieren mezclar con nada. Solamente quieren el estricto olor de la flor de lavanda. Ya saben, cuando pasan por algún jardín donde tienen lavanda, hace poco tuvimos la oportunidad de ir a México y estuvimos en, déjenme acordarme si fue, me parece que fue en el estado de Guanajuato, y estábamos en una plaza, de esas plazas lindas que tienen en México, donde tienen la iglesia y tienen, tienen los vendedores de globos y venden paletas heladas y el nieves y eso. Y había un jardín con muchísimas flores de lavanda. Ese olor, nada más de la lavanda pura, la lavanda fresca, eso es lo que es esta otra que tengo aquí. Esta nada más es lavender. Es lo único que es, es lo único que tiene, tiene las florecitas aquí de lavanda. El empaque es igualito que las otras. Y esta sí es una bomba de lavanda. Es lo único que van a percibir, es lo único que va a oler. No tiene una mezcla de maderas, no tiene una mezcla de otras flores, nada. Esto es lavanda pura. Y la verdad, esta sí me gustó muchísimo. Si quieren oler nada más a lavanda. Si les gusta el olor de la lavanda, esto es hermosísimo. Nuevamente, esta es un agua de tocador. Y también, bueno, es de la misma compañía. No sé si a lo mejor esto se podría considerar como si, si quiera un perfume. A lo mejor, saben que la lavanda, yo sé que es una flor, que el olor, el aroma de la lavanda es muy calmante. Es muy tranquilizante. Incluso hay cremas que a lo mejor han visto, que son, por ejemplo, cremas corporales para los bebés, que incluyen ese aroma, esa nota de lavanda. Y les da mucha tranquilidad, los ayuda a dormir bien. Entonces, quizá en aromaterapia se usa mucho. Incluso hay muchas de las fragancias, por ejemplo, que venden en Bath & Body Works, que tiene lavanda y que son así como aromaterapias, son tranquilizantes. Entonces, yo creo que esta quizás es para lo que la voy a usar. Quizá antes de dormir, antes de ir a la cama, se vería muy coqueto en mi mesa de noche. Y a lo mejor para poner un poquito en la almohada, en las sábanas, incluso en mi pijama. Eso yo creo que sería para dormir rico, para tener ese olor lindo. Entonces, estas dos son fragancias, digamos, muy complejas. No son fragancias que huelan hacia perfume de diseñador. No, estas fragancias son muy naturales. Eso es como lo venden, lo promocionan. Son fragancias de ingredientes muy naturales, que no producen ningún daño al ambiente y que no hay crueldad animal en la producción. Entonces, pues, chequenlas. Chequen el sitio de internet. Como les digo, la única es la de manzana. Están $40. Busquen también en el internet. A lo mejor las pueden encontrar, pero yo las encontré en mi Burlington local y a un precio, bueno, una mini, 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 mini fracción de esos $40. Quizá un poquitito más del 10% de esos $40, ¿ok? Para que se den una idea. Y nada más hoy para decirles, es el fin de la semana. Yo estoy aquí en este viernes hermosísimo, donde a lo mejor un poquito de reflexión de mi semana. Y cuando uno se pone a reflexionar, uno empieza a darse cuenta de todas las veces que uno, vaya, no llegó a la meta o no me desempeñé a lo mejor como yo quería. A lo mejor no le contesté a las personas como yo quería. A lo mejor no hice el servicio, no ofrecí el servicio que tenía que dar en mi trabajo como debía. Muchas cosas en las que me quedé corta. A lo mejor también no hablé, vaya, no hablé bien con mi esposo. A lo mejor le quedé mal a mi hija. A lo mejor no le hablé a mi mamá cuando tuve que hablar por teléfono. A tantas cosas que uno se queda, ay, la verdad, pues ahora sí que fallé, 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 me caí. Y qué es lo que hay que hacer en ese momento, este, lindos y lindas que me están viendo en sus casitas donde me estén viendo. Hay que levantarnos. No nos podemos quedar abajo, no nos podemos quedar ahí tirados diciendo, ahora sí que soy lo peor, qué cosa tan horrible, no sirvo para nada, cómo no pude. No, no hay que quedarnos abajo, hay que darnos cuenta de nuestros errores y levantarnos. Levantarnos y pedirle a Dios que nos ayude para mejorar un poquito, para que la próxima semana sea un poquito mejor, para que pueda desempeñarme un poquito mejor y para que haga su voluntad de una mejor manera que la semana anterior. Ojalá que esto les sirva un poquito. Gracias por verme, gracias por sintonizarme. Una, sintonizarme, no es televisión. Les digo ya, con eso les estoy diciendo mi edad. Pero gracias por verme en mi canal. Cuídense mucho, suscríbanse, por favor, y síganme dejando sus comentarios. Nos veremos en la próxima y no se pierdan que muy prontito les voy a traer un video de los mejores regalos para estas fiestas decembrinas que se vienen para esta navidad. Si no saben qué regalar a la gente del trabajo, a la gente en la familia, a ustedes mismas y a ustedes mismos, por favor, no se lo pierdan. Prontito viene. Gracias, un abrazo y bendiciones.